Este día 21 de enero recordamos el nacimiento de Plácido Domingo. Nació el 21 de enero de 1941. Plácido Domingo es un cantante, director de orquesta, productor y compositor español, exdirector general de la Ópera Nacional de Washington y de la Ópera de Los Ángeles en California. Con registro de barítono y tenor, formó parte del trío Los Tres Tenores, junto al también español José Carreras y el italiano Luciano Pavarotti. Entre otras distinciones, poseen la Orden del Imperio Británico y la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio. Plácido Domingo nació el 21 de enero de 1941 en la madrileña calle de Ibiza. Es hijo de dos cantantes de zarzuela, el zaragozano Plácido Domingo Ferrer y la guipuzcuana Josefa Pepita Envil. Su hermana se llamaba María José, quien falleció en el año 2015. Domingo debutó como barítono el 12 de mayo de 1959, interpretando a Pascual en la obra Marina, en el Teatro de Goyado en la ciudad de Guadalajara, en México. Después, interpretó a Borza en Rigoleto y al Padre Confesor en Diálogo de Carmelitas, entre otros. En ese mismo año volvió a debutar, esta vez como tenor, interpretando a Alfredo en la Traviata, en el Teatro María Teresa Montoya de la ciudad de Monterrey. Entonces decidió seguir interpretando zarzuela con sus padres, pero fue en 1962 cuando Plácido Domingo triunfó. Ese año se fue a la ópera de Tel Aviv, la ópera nacional de Israel, en la cual estuvo dos años y medio y cantó en 280 representaciones. Parte de su repertorio es Ludwig van Beethoven, Fidelio como Florestan, Vicencio Bellini, Carmen como Don José, Manuel da Fela, Humberto Giordano, Romeo y Julieta como Romeo, Robin Hood como Robin Hood, entre otros. Esto fue parte de la vida e historia de Plácido Domingo en el aniversario de su nacimiento.